... Confitería Cassini, frutería Ernesto Eloisa y Estrella, lo mejor, Mercatelas, patrocinan este programa. Muy buenas tardes, les saludamos desde Mesa y Mantel. Vamos a compartir una hora con todos ustedes para llevarles ese sabor a Málaga, esa receta que cada semana les lanzamos para que ustedes vayan ampliando su recetario particular y tengan diversas opciones para sorprender a aquellas personas que vayan a casa a comer, a cenar o simplemente cuando tengamos que cocinar algo diferente. Hoy un plato con un sabor malagueño al 100% por los productos que vamos a utilizar y por las personas que se vienen hasta Mesa y Mantel para realizarnos este plato. Pero yo tengo algo en mi mano, os voy a hacer una llamada a todos, uno por uno. Y es que gracias a la fidelidad que nos mostráis todos ustedes, nosotros os queremos agradecer pues con un maravilloso móvil, un smartphone con todo tipo y lujo de detalle, ya lo pueden ver ustedes en sus pantallas, un móvil único que tenemos que tener absolutamente todo y lanzamos pues esa maravillosa oferta para todos ustedes desde 4,95 euros al mes. Ya saben que se pueden pasar por nuestras instalaciones, por esta casa, porque hay al derete número 22, llamar al 1650 o simplemente a través de nuestra página web www.ptvtelecom.com Pueden obtener más información sobre este móvil que ya ven en sus pantallas, un móvil última generación, un móvil pues compitiendo con todo lo que conocemos en el mercado, pues está ahí puntero y nosotros queremos que ustedes hagan uso de esta gran oferta. Y vamos a pasar a darle la bienvenida a nuestros amigos de Sabor a Málaga. Es un placer compartir ese sabor tan típico, tan característico, tan malagueño y conocer la provincia al 100% a través de la riqueza de estos maravillosos artículos. Sabor a Málaga patrocina este espacio. Sabor a Málaga patrocina este espacio. Málaga patrocina este espacio. Sabor a 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 Málaga patrocina este espacio. Yo creo que le gusta prácticamente a todo el mundo y de los líderes en la mesa, creo yo, esa mezcla que vamos a hacer hoy. Venga, cuéntamelo tú, ¿qué vamos a hacer hoy? Solomillo de cerdo a la reducción de Pedro Simén. Y el Pedro Simén, sin duda, es un vino estrella. Yo creo que es la bandera de Quitapena, pero es la bandera de Málaga, porque es muy nuestro, la pasa. Vuestra Cuba, vuestra bodega de Málaga. Cuéntame qué característica tiene a la hora de cocinar con ese vino, o por qué te gusta a ti cocinar con ese vino. Yo diría, te lo voy a decir, yo diría por ejemplo el olor. ¿Tú qué me dirías a la hora de cocinar? La textura, el sabor. Por supuesto, el sabor. Pues nosotros lo tenemos aquí, se lo vamos a ir a mostrar durante todo el programa. ¿Es un vino para tomar frío o caliente? Es a temperatura ambiental. Sí, ¿no? Pues entonces nos podemos tomar ahora una con clara, ¿no? Sí, quita. Nos va a subir los calores, el moreno se nos va a subir un poquito más. Se te va a quitar las penas, todo. Todo. Muchas cosas. A la vez. Por eso quita penas, ¿no? Claro. Eso está bien. Me encanta que estés aquí hoy, bodegas, quita penas, porque tú vienes del Muelle 1, ¿no? Yo creo que trabajas ya ahora con otro público, con aquellas personas que vienen para disfrutar de nuestra ciudad. O sea, satisfacciones a lo mejor que te hayas llevado al probar un plato vuestro, porque vosotros sois muy exquisitos a la hora de presentar el pescado, la forma de freírlo y todo lo que podemos. El marisquito, bueno. Fresquito, sí. Cien por cien, ¿qué voy a decir yo? Dímelo tú. Pues, nada, allí siempre todo muy fresco. El pescado muy fresco, nuestra forma de hacerlo. No te vayas a pedir el secreto para que todo el mundo sigamos yendo y enamorándonos de esas frituras malagueñas y de esa variedad de pescado. Tenemos nuestros secretillos. Guardados, guardados. Claro, y muy guardados. Y por eso la gente viene y disfruta comiendo y la verdad que tenemos muy buena aceptación. Y por supuesto la calidad-precio, pues indiscutiblemente está a la medida absoluta de todo el mundo, que eso también como buenos malagueños, buenos empresarios, pues saben mimar a su gente y a su público para que nadie tenga ningún tipo de dificultad. ¿Se vive mejor en el Muelle 1? Se vive bien en... En cualquier lado de Málaga, ¿no? La verdad que sí. Hombre, allí sobre todo las vistas y allí la gente disfruta muchísimo de eso. Estás en plena Bahía, en pleno puerto, Dios mío. Estás allá a cenar y ve la catedral, se ve la alcazaba, maravilloso. Bueno, entonces estamos trabajando pero contentas. Sí, sí, sí. Con vistas al mar. Con vistas al mar. Tú lo dices, ¿no? Yo trabajo con vistas al mar. En realidad que sí, que tenemos una ventana en la cocina así y yo veo... Así se trabaja más relajado. Así, sí. Bueno, imagínate que el mar lo tenemos ahí. Que lo tenemos, lo tenemos por ahí. Y cuéntame los ingredientes que vamos a utilizar. O sea, ingredientes básicos para nuestro solomillo a la reducción del vino Pedro Ximén. Que lo tenemos ahí, una botella, pues especialmente hoy traída a nuestro programa para hacer este solomillo. Evidentemente vamos a utilizar solomillo. El solomillo fresco de cerdo y un poquito de cebolla. Es súper fácil. Vamos, lo puede hacer cualquiera porque ya lo verán que es súper fácil. Solomillo, cebolla y Pedro Ximén. Y pasas. Sí. O sea que... Súper sencillo. Se podría llamar... Rápido, sencillo y buenísimo. Solomillo, Pedro Ximén, 100% malagueño. Sí. Ahí tienen el Pedro Ximén, pero me habéis traído que a mí me ha encantado. Chicos, la cojo, la botellita, porque me encanta este vino Florestel. Es una joyita nueva que tiene Bodegas Quitapena. Un recién nacido. Yo creo que es... Estable sin nacido. Lo voy a bautizar yo prácticamente, prácticamente lo voy a bautizar yo hoy. Yo diría que es un vino espumoso. Es un vino espumoso, seco. Sabiendo a Málaga. A Málaga de toda la vida. El típico Florestel. Y el Florestel, para los antiguos dirán... No sé si sabe, Anita, lo que es. Es cuando vamos a Quitapena y decimos ponga unos dulces con casera, ¿no? Ahí está. Y ahí tenemos... Ese es el Florestel. Esta mezcla. Maravillosa. Bodegas Quitapena, he hecho un Florestel... En condiciones. No las mezclas que hacemos nosotros. Claro. Está bueno, pero la verdad que... Ha tenido mucha aceptación y... Da las gracias en mi nombre a toda la bodega de Quitapena por el detalle de traernos Florestel. Cuando esté fresquito lo vamos a probar y vamos a saber perfectamente lo que estamos tomando. Y un sabor exquisito que meses atrás, muy poquito, se presentaba a toda Málaga en ese rincón tan maravilloso como es la propia bodega. Un sitio excelente para cualquier reunión, para cualquier celebración, boda, bautizo, cualquier convención, presentaciones. Pues lo tenemos perfectamente cuidado a nuestra disposición. Pues yo creo que si tenemos que hacer una presentación, que mejor que allí. Málaga, esos barriles, una bodega con solera. O sea que está exquisito, exquisito. Le estamos dando ya a nuestra gente muchas ideas. Nos vamos a poner a cocinar. Trini, este es tu lugar de trabajo. Estoy a tu entera disposición para todo lo que necesites. Primero corta el solomillo, medallón, filetito. Aquí tenemos ya un puré de patata. Agua y patata cocida para realizar un puré. Que ya lo vamos a... Bueno, se puede acompañar de patata frita que también... Te lo acerco yo. Me queda muy bien. Pero este toquecito yo creo que... O patata lo pobre que también... Queda estupendo. Sí. Pero bueno, hoy vamos a hacerlo un poco diferente. Me gusta, me gusta la combinación que tú has hecho para acompañar a nuestro solomillo. Nosotros abrimos nuestras líneas telefónicas para compartir ese saludo, esa forma de cocinar que nosotros tenemos y nuestros invitados con todos ustedes esos teléfonos ya están abiertos y son el 951-15-0010 y 951-15-0011. Ya lo pueden marcar para hablar con Trini. Si tienen algún tipo de duda, pues estará Trini encantada de solventarla, ¿no? Por supuesto. Trini, ¿cómo empezaste tú en el mundo de la cocina? Cuéntame un poquito. Bueno, pues primero empecé... Por casualidad. En los comedores escolares. Ajá. He trabajado en varios colegios de Málaga, en los comedores, en la cocina. Si estábamos los niños también criados, porque tú nos dabas de comer. Claro. Y bueno, después seguí en una residencia universitaria, luego pues trabajé en Café Central y de ahí pues conocí a... Gente, es con solera, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. En Málaga, 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 total. Y bueno, tuve la suerte de que te conocí a mi jefe de personal, Alberto, y bueno, pues ahí estoy. Y te encandiló directamente. Desde hace cuatro o cinco añitos estoy ahí, sí. Hemos hablado, bueno, ahora me contarás, hemos hablado del Muelle 1, pero también vamos a hablar del pleno establecimiento en nuestro centro histórico. Tenemos dos posibilidades para disfrutar de bodegas quita pena. Pero, Trine, vamos a ver. Yo estoy ya harta de hablar. Tienes una llamada telefónica. Tú di, buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Venga. Buenas tardes. Yo creo que hoy te quito yo a ti el miedo. Te quito yo a ti el miedo y los nervios. Más fuerte, como más impetu. Buenas tardes. Ahí. Venga, ¿cómo se llama? Hola, ¿cómo se llama? Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Cómo te llama? ¿Cómo te llama? María José. Pues María José, cuéntale a Trini lo que tú le quieras decir. Pues a mí me gustaría preguntarle dónde puedo encontrar ese vino tan bueno. Bueno, Dios mío, ¿dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar en cualquiera de nuestros establecimientos. La propia bodega en la tienda. En la propia bodega y no sé si... Y en diversos centros comerciales también. Algunos centros comerciales sí. Lo tenemos. También. O sea que no, María José, no tienes ninguna complejidad a la hora de encontrarlo. Ajá. ¿Más cositas? Bueno, también debo decir que yo he probado muchas veces la comida de Trini. Ah, Trini, ha probado mucho... Yo creo que te conoces más de la cuenta, Trini. Y es una cocinera estupenda. Vaya, muchas gracias. Pues María José la tenemos aquí súper cortada, muerta de vergüenza. ¿Tú te puedes creer con la gracia que tiene, creo yo, Trini en la cara? Tú tienes que ser de la buena, tú tienes que ser de la buena, tú tienes que ser de la mía, Trini. Se la cachó en la mitad. De liarla, de... De liarla parda. De liarla parda, sí. ¿Es así o no, María José? Sí, sí, sí. Además de ser muy buena persona, es una cocinera excelente. Gracias. Pues nosotros vamos a disfrutar hoy de este solomillo con Pedro Simén y una salsa maravillosa que le vamos a hacer, una reducción a través de pasas. O sea que el sabor de Málaga lo tenemos hoy en nuestro programa. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti, cielo. Hasta luego. Hasta luego. Número de teléfono 951-150010 y 951-150011. Vámonos que nos vamos, seguimos. Vamos a echarle un poquito de sal. Poquita, porque ahora va a soltar el jugo, ¿no? Un juguito, sí. Poquito. Está ya... Esto está ya divino, divino. Se nota que la cocina la maneja bien, bien, bien. ¿Tú sabes por qué lo noto yo? Por cómo os moveis, por cómo hacéis las cosas. Yo estaría así, tal. Yo ahí sí que tendría miedo, no al programa. Tendría miedo a la cocina. Siempre que viene alguien nuevo a la cocina, digo, la sartén no tiene que poder contigo. Tú tienes que manejar el fuego y tú eres la que tienes que controlarlo todo al 100%. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Luis. Luis, ¿qué tal? Felicitaros por el programa. Llevo algunos años viéndolo. Puesto que estoy prejubilado. Y era para hacer una pequeña crítica, si me la permite, la señora Trini. Por supuesto. Yo he trabajado en un quirófano. Y, por favor, las manos, aparte de estar limpias, cortas, las uñas, no trabajan con anillos. Ese anillo no va bien con la carne. Las manos deben de estar completamente limpias. Y, perdóname, perdóname. Tiene usted toda la razón. Usted y yo nos conocemos, Trini. ¿Sí? Anillos fuera, manos completamente estériles. Y felicidades. Pues muchísimas gracias. ¿Ha disfrutado usted este solomillo? Naturalmente. ¡Olé! Naturalmente. Pero, por favor, en un programa de televisión hay muchas personas aquí, familias de Aragón, de Cataluña, y ese anillo no pega. Es verdad. Es verdad. Lo que pasa es que yo he venido... Yo he dado tiempo. Se ha quitado todo y no se ha... Y ha quedado el anillo. Y se ha dejado el anillo. Pero era la intención de quitárselo, lo que pasa es que ha entrado muy nerviosa y por eso hoy la vamos a disculpar, Luis. Exactamente, está disculpada. Es una fabulosa cocinera. Para mí sigue siendo la misma, pero este anillo en televisión que no se vea por favor. ¿No lo hemos quitado ya el anillo? No, no, me lo quito, me lo quito. No, lo vamos a quitar ya. Ahora mismo. Ya el anillo. A disfrutar. Muchísimas gracias, Luis. Un placer. Buenas tardes, enhorabuena. Gracias, hasta luego. Un tenedor, lo tenemos por aquí. Y es que también hay que entender que hemos entrado, ha llegado, las cámaras, hay que entenderlo absolutamente... Y digo, quítate todo, ponte el delantá, quita, pero son... Como estamos como en casa, lo vamos a... Hace eso. Lo vamos a pasar por hoy y ya está. Buenas tardes. ¿Hola? Sí, buenas tardes. ¿Su nombre? Antonia Flores Mora. Hola, Antonia, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Cuéntame, cielo. ¿Qué? Voy a contar. Hola, buenas tardes. Trini, tú la conoces ya, ¿no? Al decir el apellido, el nombre y todo, ¿no? Cuéntanos, ¿quién es Antonia? Tu madre, fíjate. Antonia, a mí me han dicho que usted ha pasado por aquí. Pues sí, que he estado muchas veces, sí. Anda, pues la madre también va a tener que venir conmigo, ¿eh? Sí, que he pasado unas tantas veces, sí. Cuando estaba Ana, que me llamaba ella y he ido muchas veces. Pues se lo ha dicho a su hija y digo... Pero hoy llamo eso para darle la enhorabuena a mi hija. Su hija es una excelente cocinera, ¿eh? ¿Cocina igual que la madre? ¿Ha cogido también los truquillos de mamá? Claro, algo ha pedido. Es muy buena cocinera. No está mal, no está mal. Buena, Antonia. Algo ha cogido, digo yo. ¿Usted hace este plato también en casa? Pues sí. Y no vea cómo sabe, ¿no? Y ya estoy deseando de probarlo. Lo que más me gusta es la sencillez del plato. Fíjate, suena muy bien, parece rembombante. Pero luego la sencillez. Y más bueno hecho por sus manos. Hombre, ya ve, ya ve que sí. Ya ve que sí. Pues hoy nosotros la tenemos en exclusiva para todos ustedes. Un besito. Antonia está escuchando a todas las vecinas, está escuchando a la tele. Yo creo que hay ahí ambiente en la casa de Antonia. Yo te escucho a ti. No te preocupes, que te mandamos tu hija y yo un montón de besos. Vale, muchas gracias. Un beso. Enhorabuena, que no te caiga la cocina, ¿eh? Por supuesto, aquí estamos. Que no te caiga, que sigue para adelante. Aquí estamos nosotros para fomentar lo nuestro, claro que sí. Un besito. Venga, buenas tardes. Hasta luego. Te voy a dejar que respires, Trini, que descansemos un poquito. Vamos a hacer un alto en el camino. Nos vamos a marchar a publicidad y regresamos en unos segundos. Lo mejor, hijos de Sebastián Gil. Les ofrecemos lo último en decoración, cuadros, iluminación y complementos que encontrará en nuestra amplísima exposición a precios sin competencia. Tenemos un gran almacén virtual para traerles lo que deseen. Somos distribuidores de las principales marcas como Nadal, Cartuja de Sevilla, Pórtico. Disponemos de gran variedad en artículos de cocina, baño, muebles auxiliares, colchonería, cristalería y regalos. También encontrará todo lo que necesite en bolsos, bisutería, plata y complementos. Visítenos. Más de 40 años a su servicio. En julio y agosto no te pierdas Terral 2014 en el Teatro Cervantes. También disfrutaremos de Sharon Kor, Maite Martín, Dry Martina, además de un taller musical bilingüe para niños. Toda la programación y actualizaciones en teatrocervantes.es, Facebook y Twitter. Desde 1966, Chiringuito La Macarena nos regala el mejor sabor de la bahía. El pescado fresco de cada día. Deguste nuestros espetos, calamar espetado, dorada, lubina, hurta. Comida exquisita y de elaboración casera que nos ofrece Chiringuito La Macarena. Todo tipo de pescados, carnes, mariscos, postres. Consulte nuestra extensa carta creada para todos los gustos. Chiringuito La Macarena, un lugar de arte para pasar nuestros días de verano, primavera y otoño. Sol, playa, ocio, relax, animación, piscina, gastronomía. Disfrutar con la familia. Siéntete como en casa. Tus vacaciones de ensueño en Sol Don Hoteles. Casini dispone de café exprés, bombones, gran variedad de pasteles, bollería y tartas de fondant de diferentes sabores y personalizadas. También galletas, pan recién hecho y productos sin gluten. Casini cuenta durante todo el año con borrachuelos, pestiños, rosquillas malagueñas y roscos de vino y huevo. De la amplia gama de salados no dejen de probar nuestras ruladas y empanadas. Visítenos en calle Escritora Carmen Conde número 3, Teatinos. Casini, el sabor más dulce. Enmarcado en el tradicional mercado de Atarazanas, encontramos fruterías Ernesto Loisa y Estrella, especialistas en frutas y verduras de temporada. Gran calidad, excelentes productos, precios irresistibles, trato personalizado, servicio a domicilio sin coste adicional. Las mejores frutas y verduras frescas de nuestros campos en fruterías Ernesto, Eloisa y Estrella. Estamos de vuelta de la publicidad. Nosotros seguimos cocinando nuestros solomillos con reducción de vino Pedro Simén que nos ofrece en el día de hoy Bodegas Quitapena. Hemos puesto en la sartén, he hecho medallones, filetitos, el solomillo, lo hemos marcado, lo hemos pasado. Hemos hecho un puré de patata, no tiene ningún tipo de complejidad y para que nos salga más suave un poquito de batidora. ¿Y ahora qué nos queda? Pues ahora corta la cebollita para ir haciendo la salsita. Pues vamos allá con ella. Nosotros recordarles, ingredientes, apunten ustedes, vamos a utilizar un solomillo, vino Pedro Simén, una cebolla y pasa. Esos son los ingredientes básicos de guarnición. Nosotros en esta ocasión le hemos puesto un puré de patata y le vamos a poner uno espárrago salteadito, ¿no? A la plancha y ya está. Y esos son los ingredientes exquisitos y buenos. Números de teléfono. Seguimos con los números de teléfono que veo que te está viendo mucha gente hoy, Trini. Está media maraca contigo hoy. Los teléfonos son el 951-150010 y 951-150011. Veo ahí las pasas ya con el Pedro Simén. Sí, están maceradas en el Pedro Simén, así se hidratan. Supongo porque vienen muy sequitas. Y en el vino se hidrata y se hidratan en el mismo vino con un sabor buenísimo. ¿Qué está tablando? No es la del trabajo, evidentemente. Parece que estamos en casa. Coge el otro que yo te he sacado o prefieres el grande. ¿Ese pequeñito? Sí. No, prefiero este para la cebolla, este. Para el cocinero lo fundamenta los cuchillos, ¿no? Y luego los buenos productos. La buena materia prima. Pues vamos, ya la salteen. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre? Sí, mi nombre es Jacob. Jacob, cuéntame. Pues nada, quería preguntarle una cosilla a la cocinera. Pues toda tuya, Trini. Cuéntale. Ah, perfecto. Hola, buenas tardes, Trini. Hola. Hola, ¿qué tal estás? Mira, te iba a preguntar una cosilla. ¿Cuánto tiempo tiene que estar el solomillo en la sartén? Pues el solomillo en la sartén lo vamos a quitar cuando... A nuestro gusto, claro. Cuando tengamos la reducción. Cuando tengamos la reducción casi hecha, echamos la carne a la salsa y termina de hacerse la salsa. O sea, una vez que esté hecha, que veas que está la salsita hecha, pues ya lo puedes quitar. Es muy rápido. Y las pasas, ¿qué tienen que estar recién sacadas de la bolsa o tienes que macerarlas un poquito en el vino? De eso estábamos hablando antes, que la traigo un poquito macerada en el vino para que se hidrate la pasa y esté más sabrosa, más jugosa. Más jugos y un buen acompañamiento para el solomillo, que me gustaría hacerlo esta noche para mi familia y mi casa. Nosotros hemos hecho puré de patata con unos espárragos que vamos a poner ahora a la plancha. Esa es la recomendación que nosotros le damos, pero bueno, unas patatas fritas, un arroz cocido, también... Ya depende del hambre que haya en la casa, Jacob. Claro, ya depende del gusto de cada uno, ¿no? Efectivamente. Pues perfecto. Ya le llamaré yo esta noche a la receta y ya le llamaré yo para deciros cómo me ha salido. Espero que me llamen la próxima semana y me cuentes, ¿eh? Hombre, si no nos vemos en el Quitapena, como queráis. Yo creo que sí, que nos vemos en el Quitapena y me lo cuentas, pero me llamas también, que se entere todo el mundo que te ha salido bien. Hombre, claro, claro. Un besito, gracias, Jacob. Venga, un besito, hasta luego. Gracias. Doramos la cebolla un poquito, ¿no? Muy picadita, chiquitita. El olor de la cebolla también es magnífico. Sí, la verdad es que sí. Yo te voy a sacar una sartén chiquitita para ir poniendo los espárragos. Vale. Con un poquito de aceite sale en la sartén, ¿cómo lo hacemos? Un poquito de aceite. De aceite, ¿no? Poquito. O mucho. A ver, vamos a echarle esto. Un poquito más de vino lo vamos a echar ahora. Ya hemos hecho la mezcla, ¿no? Sí. El vino. Un poquito más. Y que se evapora. No vea cómo huele ahora, ¿no? Salsa. Esto huele que alimenta y sabe de muerte. Ya simplemente que reduzca un poco. Sí. Lo dejamos reducir. Ya tenemos la carne marcada. Tampoco necesitamos mucho que esté muy... Así queda sabrosa. Y el jugo, como está casi hecho, suelta el jugo en la reducción y sabe muy bien. Ahora lo mezclamos todo, ¿no? Sí. Una vez que esté un poquito la salsa, que esté reduciendo y la cebollita esté casi transparente o casi del mismo color que el vino, entonces le echamos la carne. Y ya es que son cinco minutos. Lo que vamos a tardar. Vamos abriendo nuestros espárragos. También se han puesto muy de moda los espárragos. La verdura. La verdura, la plancha, acompañando... Es mucho más ligero, claro. Claro. La verdurita. Ahora está todo el mundo cuidándose. Lo bueno del Pedro Simén que también es un vino espeso, claro. Nos facilita. Sí, 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 sí. Tiene mucha azúcar. Es una uva muy... ¿Está calentita la... Pues yo creo... Yo creo que sí. Sí. Un golpecito, ¿no? Sí. No se le echa sal. ¿Estamos dejando que dore? No. Después le echamos un poquito. Cuando terminemos el plato. Uy, qué maravilla de salsita, Dios. Sí. La verdad es que ya esto está ya... Es que es muy rápido. Es muy rápido. He sacado otro plato para presentar. Y ahora... Y vamos a ir montando nuestro puré. Ves que ya... Es que reduce muy, muy, muy pronto. Es un vino que tiene mucha azúcar. Este plato lo encontramos en todas las bodegas, quita pena. Bueno, en todas las bodegas... En el... Sobre todo en la propia bodega, ¿no? En los cócteles... Sí, sí. En los eventos... Lo podemos... Podemos comer... Y aparte el color caramelizado que coge el sonido. Bueno, a la verdad la carne... La carne, el color que coge. Qué bueno. La carne va cogiendo un color... Caramelo puro y duro, ¿eh? Esto está exquisito. Esto es una exquisite... Que lo tenemos a la mano. En cualquier sitio podemos encontrar un Pedro Simen. Que es muy fácil de... No tienes que ir a buscarlo a... No es algo complicado, la verdad. Vamos montando el plato, Trine. Lo estoy metiendo ya y ya es que ya mismo lo vamos a apagar. ¿Ves las pasitas cómo han engordado? Se han puesto gorditas, sí. Eran súper pequeñas. Le vamos a dar la vuelta a los espárragos. Sí, espárragos. Ya están crujentitos también, vaya. Sí. Me ha abierto a darle un poquito de color. Ese truco me ha gustado, el abrirlo por la mitad... Para que se nos haga antes y se nos haga bien. Y este... Tampoco necesita mucho tiempo. Voy a bajar... Esto... Los fuegos, ¿vale? Si quiere ya lo podemos apagar y dejarlo... Vale. Que reduzca ya poquito a poco. Ya queda poco. ¿Montamos? Venga. ¿Qué necesita? Una cuchara. Sí, una cucharita. Toma usted. ¿Y si cogemos este bol? Espera, te doy otro. Me vas a sorprender tú, Drini. Yo creo que es una receta que va a hacer muchísima gente en su casa. La verdad que es un lujazo. ¿Cómo se ha quedado esto? Sí. Bueno, bueno, bueno. Esto no va a quedar... Que el puré también le hemos dado una textura magnífica, ¿eh? Sí, pero no le voy a poner el molde. Porque no lo va... ¿Sabes qué te viene? En plata aquí, que te veamos. Aquí que me vea... Que te veamos todo como lo haces. Bueno. Pues lo vamos a poner aquí así, simple y llanamente, porque se me ha olvidado el molde. Bueno, pero así también está magnífico. Vamos, es muy casero. Claro que sí. Claro. Está fantástico. Sí. Ahora ponemos unas cuantas piezas. Sí. ¿Otro tenedor? Cucharita. Una cucharita. Y ahora un poquito de salsa. Sí. Se ha reducido perfectamente. Esto se reduce súper rápido. Listo. Ponemos espárragos, que voy a poner la sartén por aquí. ¿Puedo por aquí? Sí, sí, no te preocupes. En realidad, lo que voy a ponerle es un par de decoración, pero que todo se come y todo le damos un gusto magnífico. ¿Listo nuestro plato o no? Listo nuestro plato. Es muy sencillo. Vaya plato que nos ha hecho Trini. Me voy yo a nuestra mesa. Y ahí tenemos nuestro solomillo con reducción de vino Pedro Simé. Ingredientes que hemos utilizado. El propio solomillo, pasa el vino Pedro Simé y una cebolla. Luego, para acompañar, hemos hecho un puré de patata y unos espárragos. El resultado final, sin duda, ahí de abrilla, se mete por los ojos absolutamente de todo el mundo. Trini, ¿cómo te has sentido? Muy bien, muy bien. Ya ha pasado, ya ha pasado. La has hecho magnífico. Repites conmigo o me voy yo al quita pena, ¿no? Claro. Buenas tardes. Hola. ¿Su nombre? Hola, soy Esperanza, Ana. Esperanza, ¿qué tal? De pintura margasón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, muy bien. Es que quería hacerle una pregunta a Trini que me parece, me parece que no he visto. Cuéntanos. ¿No se le pone sal a la reducción? No. ¿Se queda con el dulzor del vino? Sí. Yo no le he hecho sal, le he hecho un poquito de sal a la carne. He visto así, al solomillo sí lo he visto. Pero luego la reducción he visto que no la he puesto. No. Es así, ¿verdad? Yo la hago así. No sé si... Dale, dale, dale. Hombre, el contraste del dulce y todo, yo creo que... Le he hecho un... Sazona un poco la carne, que suelta el jugo y ya no hace falta mucho más. Mucho más. Ya, ya. Es que al ver que la cebolla dulzona, el vino dulce, la pasta dulce, pues digo, y no se le pone un poquito de saborcillo de sal, ¿no? Bueno, vale, voy a estar a la duda. Muchas gracias. Esperanza, un beso enorme, ¿eh? Gracias. Igualmente, Ana. Me alegro mucho de verte. Te veo mucho y te sigo, claro. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Un besazo. Hasta luego. Buenas tardes. Trini, nos vemos cuando tú quieras. Cuando quieras tú. Nosotros nos volvemos a ver la próxima semana. Disfruten de este maravilloso plato y sobre todo de toda la gastronomía malagueña. Y les invitamos a que vayan a las diferentes bodegas quitapenas. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Confitería Cassini, Frutería Ernesto, Eloisa y Estrella, lo mejor, Mercatelas, patrocinan este programa. Nos vemos la próxima semana.